Hola, soy Josan Serrano, Maricruz Gilbert, yo Tomás Ruiz y os queremos mandar un abrazo muy fuerte a Sol Música desde el Mongo Rock Xavia Festival. No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Un saludo para Sol Música desde el Mongo Rock. Pero en el fondo soy un sentimental, mi familia no son gente normal, de otra época y corte moral. Un saludo para Sol Música desde el Mongo Rock. Un saludo para Sol Música desde el Mongo Rock. Dame una sonrisa de complicidad, toda tu vida se detendrá, nada será lo mismo, nada será igual. Hola, somos Miss Octubre, mandamos un saludo a Tela Peña que ve Sol Música desde el Mongo Rock. Hola, somos José y David de la maravillosa Orquesta del Alcohol y os mandamos un saludo para Sol Música desde el Mongo Rock. Pues vamos a estar en muchos festivales, vamos a estar en fiestas, vamos a estar en todos los lados donde nos dejen casi. Y invitamos a la gente a que consulte las fechas en nuestra página web www.lamaravillosaorquestadelalcohol.com ост 거죠 premisa ycrbol Zoom Música desde el Mayo y os 395, 155, 165, 166 mmh. Oh, 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 no tenemos otra acción, oh, 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 no tenemos otra acción. Un saludo para Sol Música desde el Festival del Mongo Rock. Un saludo para Sol Música, estamos aquí en el Mongo Rock. Rock and roll, baby. El balance totalmente positivo, estamos más que contentos, hemos cumplido los objetivos que teníamos, así que a partir de mañana a seguir. Hola, muy buenas, soy Igor Pascual y os mando un saludo desde el Mongo Rock. Salud y rock and roll desde Mongo Rock para Sol Música. Salud y rock and roll tengamos todos, en los momentos duros a granel, guitarras predispuestas en los ojos, la sangre apasionada a flor de piel. Salud y rock and roll. Salud y rock and roll. Hola, soy Luis de LEA, estamos aquí en el Mongo Rock y mando un saludo para Sol Música. Pues la verdad es que hoy empieza nuestro Ocean Tour de Festivales, así que vamos a probar cosas nuevas y vamos a mezclar un poco nuestra última gira acústica con la rock habitual. Y sobre todo basada en nuestro último disco, From the City to the Oceanside, así que a ver qué tal. ¡Gracias! 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 Nos encanta que, bueno, aunque hay un poco de opiniones, pero bueno, creo que todos coincidimos en que nos gustaría atraer ya gente internacional y bueno, el formato que tenemos nos gusta mucho, es muy compacto, es muy manejable, la gente está muy a gusto y querríamos seguir esa línea. Hola amigos de Sol Música, aquí estoy otra vez de nuevo, el muchachito, para los que no me conozcáis, en el Mongo Rock que me han tratado de lujo y no sé si me voy a ir. Pues muy bien, muy bien, despeinado y sin dormir, o sea, yo creo que estoy empezando otra vez con el buen camino, el de siempre, vaya, no conozco otro, ¿no? El de llegar sin dormir y esforzarme, ¿no? Pero me ha gustado mucho también la hora en la que he estado y el festival me parece fantástico, hemos comido muy bien, un arrocito muy bueno y nada, pues la movida esa que me lo paso bien y aunque las canciones sean un poco más serias, pues le pongo siempre la misma cara dura, ¿no? Un saludo para Sol Música, desde el Festival Mongo Rock. Hola, soy Kike González, acabamos de tocar aquí en el Mongo Rock y estamos en Sol Música, cada vez que termino de tocar con esta banda es, no sé, es una alegría de, no sé, de este oficio y de esta profesión. Pues sí, es algo parecido a tener una familia y la escenografía la ha hecho Silvia Fernández y con las luces de Rafita Carvajal, consciente o inconscientemente, te ayuda a meterte en el concierto y lo más importante siguen siendo las canciones, ¿no? Y la música, pero eso yo creo que ayuda a acompañar lo que hacemos. Ya están aquí para cubrir el expediente Los presidentes de la desesperación Ya están aquí con el cuchillo entre los dientes Hola, soy Rubén Pozo y mando un saludo desde el centro de Mongo Rock. Un saludo para Sol Música, desde Mongo Rock. Te van a las distancias cortas Con el estado de gracia de los... Hola, amigos, somos Arizona Baby desde el Mongo Rock Festival. Un saludo, estamos con Sol Música y es un placer, como siempre. Saludos, amigos. En realidad es un poco sacarnos la espinita clavada del año pasado, que al final no se pudo celebrar el festival y la verdad es que vamos a hacer un concierto muy parecido al que hubiésemos hecho ese día. Porque la gran diferencia es que en aquel momento llevábamos poquito tiempo con nuestro disco Secret Fires y ahora ya hemos girado un año más, con lo cual creo que va a ser mejor. Así que, bueno, mira, no hay mal que por bien no venga porque nosotros venimos mucho más rodados y con muchas ganas. La otra vez también veníamos con muchas ganas, pero estábamos menos rodados. Con lo cual creo que, bueno, al final, pues como siempre hay que ver el lado positivo y muy contentos, la verdad, creo que va a ser un gran concierto de Arizona Baby y estamos con ganas. ¡Gracias! 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 Hasta aquí lo que ha dado de sí la edición 2016 del Festival Mongo Rock. ¡Nos vemos el año que viene!